Yo creo que es un gran avance por el hecho de que tenemos más poder para podernos quejar, para tener más seguridad en nosotros, en decir, bueno, sé que tengo esto y voy a hacerlo, voy, no sé, es un apoyo. Ahora en las revisiones de examen el profesor está obligado a enseñarte el examen, lo cual nos va a beneficiar a los estudiantes por el hecho de que ves los fallos que has cometido. Para mí el estatuto es conseguir que se nos escuche en la política universitaria.